Buen día amigos, en este video les vengo a sacar lo que sería una promoción como siempre lo he estado haciendo en ciertas skins que han salido en el juego Las más llamativas se podría decir o en eventos o cosas así En este caso le toca lo que sería el líder del equipo Mecha Que es este Megasaur de aquí que tiene una parte de la osita, una parte del dinosaurio Rex Una parte del deriva, una parte de la hamburguesa y una parte del de tomate Es un Megasaur que es el robot que va a pelear contra el monstruo que va a salir en el hielo Así que voy a estar haciendo una promoción chicos, que lo que sería los que compren esta skin con mi código, veo aquí bajo Chaplin Me mandan un video o fotos antes de comprarlo y después de comprarlo Y me envían lo que sería a mi Whatsapp o a mi Facebook el video o la foto Y ya se van a ganar lo que sería una arma 106 y una arma 130 a elección full perk Ahí igual si tienen unos puntos acumulados que recuerden que si compran algo con mi código se van ganando puntos y cosas así Igual pueden reclamar lo que serían sus armas que voy a estar jugando todo este tiempo Quizás juegue fuera de directo, voy a estar farmeando lo que sería ticket de verano para abrir las llamitas de cumpleaños Que quiero esas 3 reis ratas y de momento he hecho solamente 5000 así que voy a estar farmeando todas las noches, todas las tardes Cuando esté en mi casa pues Así que se unen a mi, me hablan por el Facebook, se unen y reclaman sus puntos o reclaman la promoción que va a estar activa Que es la del skin del robot, del Megasaur Y pues nada chicos, igual agradecerles que me he comprado un nuevo micrófono Espero en serio que ya se esté escuchando mucho mejor mi voz y que no se escuche como un ASMR Así que pues nada chicos, ahí los espero, les dejo mi link de Facebook y les dejo mi link de, bueno mi número de Whatsapp Para recapitular, se compran el Megasaur con mi código, me mandan videos y fotos a mi link de Facebook o a mi número de Whatsapp Y reclaman su arma 106, 130, full pera lesión Pues nada chicos, hasta luego, me despido, chau chau